Muy buenas, mi nombre es Daniel Coronado Corrales y yo voy a hablar sobre los medios de comunicación como actores políticos. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental a nivel político, ya que a través de esto se puede no solamente informar a los habitantes de una nación sobre la situación de este, sino que también es muy útil y empleado para persuadir al público a los que a estos van dirigidos a unirse a una causa, compartir un punto de vista, una ideología, entre otros. Los medios de comunicación tienden a ser la ventana más directa y eficaz que tienen los numerosos gobiernos del mundo para estar en contacto con su pueblo, y cuyo enfoque puede ser llevado de una manera positiva o, por el contrario, completamente negativa. Los medios de comunicación no dejan de ser eso, un medio que tiende a regirse por las jurisdicciones del país en el que se llevan a cabo sus operaciones, y cuya influencia puede verse afectada por un gobierno autoritario, como en muchos casos. La comunicación y información deben manejarse con prudencia y responsabilidad, ya que suele ser muy volátil en algunos casos, y siempre se debe tener presente que el deber ser es que los medios de comunicación cuenten con la total libertad para exponer las situaciones sin filtros o censura de ningún tipo, aunque lamentablemente no siempre se cumplan estos parámetros. Los medios de comunicación alternativos tienen una gran importancia ya que estos permiten contrarrestar en gran medida las injusticias suscitadas por cualquier ente político de gran poder. Al estos ser medios que no están ligados a ningún tipo de agencia de información o a medios de comunicación masivos, organizados como empresas, los periodistas independientes cuentan con una mayor libertad para realizar su labor sin prácticamente ningún tipo de inconveniente, lo que siempre deja la ventana abierta a que las personas puedan seguir recibiendo información veraz y sin censura, independientemente de las trabas que pueden poner un estado autoritario. El manipular la verdad para fines políticos conlleva el riesgo de poner en duda la credibilidad de aquel medio o individuo que manipula la información. Para entes que ya contaban con cierta credibilidad previamente es incluso más dañino, ya que ocasiona la pérdida de la confianza de toda aquella audiencia que en su momento confió en ellos para mantenerse informados. Por su parte también podemos mencionar las fake news o noticias falsas, que este término quiere decir en inglés tal cual es, noticias falsas. Estas se difunden deliberadamente e intentan llamar la atención un contenido supuestamente auténtico para escandalizar a la opinión pública y manipularla. Este tipo de noticias son creadas tanto por individuos como por grupos, que actúan en su propio interés o en nombre de otros. La difusión de desinformación tiene principalmente objetivos personales, políticos o económicos. Como conclusión, podemos determinar que los medios de comunicación forman parte de la política misma. Los gobiernos y sus políticos más provenientes necesitan de una vía para verse a conocer, así como sus próximas jugadas. Depende de la ética del político en cuestión el uso que le dé a esta útil herramienta de comunicación y que los ciudadanos dependen de darle el poder a los políticos que crean competentes de emplear los medios de comunicación como ellos lo vean pertinente. Todos recaen si estos se emplean para hacer el bien o por el contrario, para el mal. Pero independientemente de esto, es algo que, se quiera o no, afecta a todos por igual.